Muy buenas, nosotros somos el grupo número 6 de la clase de ecuaciones diferenciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El profesor David Méndez. Bien, los integrantes somos estos y yo mi servidor, aquí está, Alfonso Pilar. Con ustedes, la compañera Catherine Urbina les estará dando la introducción al ejercicio. Bueno, nosotros vamos a desarrollar un ejercicio con el método Sturm-Mübel, una clásica teoría de Sturm-Mübel, el nombre de Jake Charles Rackoy Sturm y Joseph Lieber, que fueron los que crearon este método. Es la teoría del segundo orden lineal real, ecuación diferencial de la forma. Nosotros observamos aquí, donde podemos, donde lambda puede ir al lado izquierdo y se mira que es una ecuación homogénea. Donde y es una función de la variable x, aquí la función es p, q y w mayor que cero. Todos los coeficientes son continuos, en el intervalo cerrado finito a y b, y p tiene derivada continua. Donde lambda es solo un parámetro donde al encontrar los valores de lambda, son las soluciones de C sub n, que es una constante arbitraria. Los valores de lambda para los que es los valores de la frontera, tiene soluciones no triviales, llamado Agen valores. Y las soluciones correspondientes se llaman Agen funciones. Ahora, nuestro compañero Alfonso Pineda, nos va a detallar el desarrollo de un ejercicio con este método. Muy bien, muchas gracias compañera Katherine. Ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio. El ejercicio, dado, segunda derivada de y, va a ser igual a menos y' más c a la 2x por y. Dicho esto, el ejercicio sí se puede resolver por el método de series de potencias, ¿no? Pero el objetivo de la clase era resolver el ejercicio con un método diferente explicado, explicado de los temas dados en clase. Entonces, se resuelve con el método de Storm-Lewel. Bien, entonces, primero, más que todo, hay que, antes de todo, de comenzar el ejercicio, hay que ver si el ejercicio tiene la forma, ¿verdad? Explicado en la introducción por la compañera Katherine, el ejercicio tiene la forma de Storm-Lewel. Por lo tanto, vamos a proceder. Vamos a realizar, primero, un cambio de variable, lo cual va a ser igual a t, va a ser igual a e a la 2x. Y aplicando propiedades de 110, lo que son los exponentes, aplicamos el logaritmo natural aquí a ambos lados. Y nos queda aquí el logaritmo natural de t. El logaritmo con exponencial se cancela. Y nos queda 2x. Bien, despejamos para la variable x. Y nos queda x va a ser igual al logaritmo de t sobre 2. Luego, sustituimos en la ecuación el cambio de variable de t. Habíamos dicho que y, que t iba a, era igual a e a la 2x. Por lo tanto, aquí podemos ver el cambio de variable que habíamos hecho. Bueno, ahora vamos a aplicar la regla de la cadena, que vamos a recordar sobre el curso de cálculo 2. Vamos a hacer d de y sobre d de x, va a ser igual a d de t sobre d de x, por d de y sobre d de t. Esto nos queda la segunda derivada de y respecto a x, va a ser igual a d de x. Esto está multiplicado por d de y sobre d de t, por d de t sobre d de x. Bien. Seguimos aplicando la regla de la cadena. Llevamos a esta conclusión, que esto nos queda en el lado derecho. Y esta va a ser la solución en el lado izquierdo. Continuando con el ejercicio, vamos a hacer, vamos a ingresar los valores sustituidos a la ecuación diferencial. De esta forma. Y ya con la notación cambiada, nos queda de esta forma. Más 4t al cuadrado, por la segunda derivada de y, más 4t y' es igual a menos 2ty más y' más ty. Vamos a simplificar la expresión, vamos a sacar factor común de 4t y' y' y aquí en el lado izquierdo, podemos ver, podemos observar bien que 4t lo tenemos de factor común. Ambas expresiones en la parte izquierda de la ecuación lo sacamos y nos queda de esta forma y en el lado derecho sacamos factor común de t y nos queda de esta forma. Bien. Entonces, dicho esto, continuaremos con el compañero Julio Maraviaga, que nos irá explicando los siguientes pasos para resolver este ejercicio. Muchas gracias, compañero. Bueno, el siguiente paso a realizar sería hacer otro cambio de variable, donde y va a ser igual a t elevado a a por v, donde a es una constante. Una vez teniendo en cuenta ya lo que vamos a hacer como cambio de variable, realizando y reemplazando en la ecuación, tenemos lo siguiente. Nuestro siguiente paso sería simplificar la ecuación y agrupar términos de la segunda derivada de v y v. Para simplificar, tenemos la siguiente expresión. Luego, despejamos para encontrar el valor de a, que el valor de a, una vez haciendo el despeje, obtenemos que a es igual a menos un medio. Luego, la ecuación nos queda como una ecuación lineal con coeficientes constantes. El siguiente paso sería hacer otro cambio de variable, donde x va a ser igual a la raíz de t. Despejando para t, obtenemos que t va a ser igual a x al cuadrado. Bueno, los dejo con la compañera Jennifer Mendoza, que nos seguirá explicando. Gracias compañero, obteniendo el cambio de variable de t igual a x al cuadrado, obtenemos la siguiente expresión. Sustituyendo, obtenemos esta expresión. Y luego, haciendo la regla de la cadena, obtenemos que la derivada de v con respecto a t es igual a la derivada de x con respecto a t por la derivada de v con respecto a x. Y la doble derivada de v con respecto a t es igual a la derivada de lo anterior que encontramos. Dándonos esto como resultado, la doble derivada de x con respecto a t por la derivada de v con respecto a x. Más la derivada de x con respecto a t al cuadrado por la doble derivada de v con respecto a x. Sustituyendo esto en la expresión, en la ecuación, obtenemos lo siguiente. Resolviendo la regla de la cadena, obtenemos lo siguiente. La derivada de x con respecto a t es 2x. Y en la doble derivada de v con respecto a t, hacemos derivación del cociente y obtenemos esta expresión. Luego, lo sustituimos en la ecuación y nos queda esta expresión. Luego, simplificamos. Simplificando la ecuación, obtenemos lo siguiente. Y vemos que se eliminan varios términos, quedándonos una expresión mucho más simple. Una ecuación de coeficientes constantes homogénea. Y haciendo uso de la ecuación auxiliar, obtenemos m al cuadrado menos 1 igual a 0. Y aquí los dejo con mi compañera María López explicándonos la conclusión del ejercicio. Muchas gracias compañera. Entonces, bueno, verdad, nos quedamos con la ecuación auxiliar que obtuvo la compañera, la cual es m al cuadrado menos 1 es igual a 0. Ahora vamos a factorizar esta ecuación y así obtenemos lo siguiente. m menos 1 por m más 1 es igual a 0. Resolviendo para m, obtenemos los valores, los cuales son m equivale a 1 y m es igual a menos 1. Como obtuvimos dos valores distintos para m, tendremos dos constantes arbitrarias. Y al aplicar propiedades, nuestra solución general se verá de la siguiente manera. y igual a c1, que denota la primera constante arbitraria multiplicada por e elevado a la menos x, más c2, que denota la segunda constante arbitraria multiplicada por e elevado a la x. Notamos que los coeficientes de x son los valores que obtuvimos para m. Ahora vamos a recordar el cambio de variable que hizo uno de los compañeros anteriormente, en donde cx es igual a t elevado a la 1 medio. Ahora solamente vamos a sustituir ese valor en la solución general. Ahora que tenemos expresada la solución de esta manera, vamos a recordar un segundo cambio de variable, el cual es el siguiente. t es igual a e a la 2x. Así como hicimos anteriormente, vamos a sustituir ese valor en la ecuación y ahora nos queda así. y igual a c1 multiplicado por e elevado a la menos e elevado a la 2x elevado a la 1 medio, más c2 multiplicado por e elevado a la e elevado a la 2x y esto elevado a la 1 medio. Y ahí ya tendríamos nuestro resultado, pero también lo podríamos expresar como y igual a c1 multiplicado por e elevado a la menos raíz de e a la 2x. más c2 multiplicado por e elevado a la raíz de e a la 2x. Como dije anteriormente, esta sería una solución alterna a nuestro problema. Por lo tanto, ambas soluciones son correctas. Y de esta manera es como nosotros resolvimos esta ecuación diferencial aplicando el método de Storm-Loydall. Muchas gracias compañera. Bien, como para concluir, tenemos esta ecuación. Una solución alterna sería como lo había dicho la compañera. Ok, muchas gracias. Gracias por su atención y esperamos buenos comentarios. Gracias.